Por fin tenemos ya con nosotros el primer eléctrico de la marca Lexus y de todo el grupo Toyota y en este caso con nuestro buque insignia como puede ser el UX que actualmente es el coche que mejor resultado nos está dando. Yo creo que hay dos cosas que caracterizan al coche, primero es un comportamiento realmente de un coche absolutamente convencional, si eliminamos la palabra eléctrico apenas vais a ver nada que diferencie de un UX convencional y el comportamiento con las baterías puestas en el piso del coche que hace que nuestro centro de gravedad baje y lo convierta en un coche muy muy dinámico y por supuesto no solo en hibridación sino que creo que en la electrificación del parque somos pioneros y ahí está la demostración con un millón de kilómetros de garantía que creo que nadie más se va a atrever a hacerlo por lo menos en los próximos tiempos. El mercado está ahí, la gente demuestra interés en este tipo de producto y está viniendo no solo a conocer el eléctrico, sino a conocer la marca Lexus que para muchos todavía es desconocida. El año ha sido un año extraño para todos en este año que nos ha tocado vivir pero bueno no podemos quejarnos porque nosotros estamos en un buen momento de producto y en un momento donde yo creo que la gente apuesta por la electrificación del parque, apuesta por los híbridos, todas las marcas están siguiendo un rastro que nosotros hemos ido dejando y creo que para nosotros ha sido un año duro para todo como para todo el mundo pero un buen año sin duda. 2021 arrancamos con el eléctrico e iremos sacando novedades que hoy si te cuento tendría que matarte entonces no te las contaré pero este año aparte de arrancar con el eléctrico traeremos más novedades a mitad de año, vamos a sacar producto nuevo, vamos a actualizar alguno del producto que tenemos y seguir arañando poco a poco mercado como vamos haciendo y por supuesto por supuesto con el foco puesto en la satisfacción del cliente que es nuestra marca y tentativa por supuesto quedáis todos invitados a probar la experiencia de conducción de un híbrido en cualquiera de nuestras instalaciones de lexus así como ya empezar a conocer una versión de eléctrico que probablemente os sorprenderá a muchos vosotros. Muchas gracias.